¡Hola, jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí para jugar unos tobles así de forma rapiduti. A ver, ¿esto lo estoy haciendo bien? Sí, ¿no? Pim pam, pim pam. Voy a ponerlo en experto, que está probando unas cosas de dificultad en facilísimo. Que no es tan facilísimo, la verdad. Pero bueno, es que... Para una persona novata, 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 los juegos difíciles. Aunque sean facilísimos. Pero bueno, estamos aquí para ver un poquito el tema del parche nuevo. Vale, fíjate que... Fíjate que estoy intentando apuntar lo máximo. Y no va nunca. El público lo está flipando, ¿eh? Ya no hay tantos globos. Es una de las actualizaciones. Un cortadete por ahí. Pim pam, vámonos. Y la tira fuera. Vale. Vale, 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 vale. Pues acabamos de ver que ya no hay tantos globos en el juego. Y por otra parte, sigue sin poderse jugar unos dobles reales. Porque se sigue sin poder jugar en los pasillos. Lo cual es de auténticos locos. Vamos a crear uno femenino, por ejemplo. Vamos a dejarlo en facilísimo. Da igual. Todo esto no es importante. Aunque lo voy a ir cambiando un poquete. Así. Y vamos a ver qué tal el modo carrera. A ver si se puede hacer algo. O yo qué sé. Voy a pasar la cinemática y todo el rollo, ¿no? Cargando y demás. Venga, pasamos. Vale, aquí tenemos a la chiquilla. Que finalizar novato. Esto ya lo cambiaron. Ahora ya se puede poner la P. ¿Vale? Sin que finalice. Así que vamos a ponernos, Jane. Nos vamos a poner ae. ¿Vale? Que es un buen nombre. Y aquí pues ee. Ah. Chimete. Vale, me gusta. Me encanta. Atributo de concentración. Aquí vemos. Ojo. ¿Esto se puede mejorar? No. Punto restante. Cero. Pero ya nos está dando algo, ¿no? Vale. ¿Y qué más tenemos aquí? Revejado manos a una mano. Ok. Preferencia de golpeo. Sutileza. Vale. Aquí vamos viendo los parámetros. Y a medida. De momento voy a pillarme velocidad. Y vamos a probar. Vamos a finalizar ya el novato. Y vamos a probar si esto ya está organizado. Yo tengo ganas de subir un modo carrera de este juego, ¿eh? De verdad. Tengo ganas. A ver si lo terminan. Vale. Nos damos cuenta de que esto. La interfaz. No sé si será el ratón. Sigue estando igual de mal. Igual de mal en cuanto a que es enorme. ¿Vale? Es como una banda así. Bueno. Negra no. Pero grisácea, ¿no? No sé si un poquito con opacidad. Pero es muy, muy bestia. Por otra parte. Había un bug también visual. Aquí en el modo carrera. Vamos a verlo justo ahora. Ya no aparece el bug en la parte inferior abajo. O sea, en la parte inferior de la pantalla. Y voy a ver si... Bueno. Ya no está el bug. Es extraño. Pero sigue estando esta banda que es enorme, ¿no? Lo siguiente. Vamos a ver si... Vamos a ir pasando, ¿no? Vamos a ver si está... Bueno. El juego está en inglés. Esto es nuevo, por cierto. Esto es completamente nuevo. No sé si de este parche o de otro. Pero bueno. Esto ya es más... En parte más interesante. Vamos a ir corriendo, tío. Y ya está. Siguiente tutorial. Repetir tutorial. Bueno. Pues siguiente, ¿no? Nos obliga aquí a hacer un tutorial. Me cago en todo. Bueno. Al menos tiene más sentido. Podríamos pasarlo. Creo que se puede pasar. No estoy seguro. Pero me cago en todo. ¿Cuántas veces tengo que hacerlo, bro? Repetir. Siguiente. Buah, chaval. Vamos a tener que hacerlo todo. Bueno. No le han dado tiempo, obviamente, a doblar las cosas. Uno de nueve. No les da tiempo, la verdad. El tema de ponerlo en español o en cualquier otro idioma. Tiene que ser en inglés. Para que lo van a traducir, ¿no? ¿Para qué? Tenemos también golpes cortados y demás. Podemos hacer el listado todo el rato. De hecho, vamos a hacer un cortado, ya que nos lo indica. También cuenta. Vamos a hacer, uy, un golpe plano. ¿Vale? A ver con un poquito más. Ahí está. Con un poquito más. Ahora ya los planos entran bastante más. Sí. Ahí están. Y por último, pues un cortadete, ¿no? También tenemos el globo y demás. Vamos a seguir haciendo el tutorial, porque ya de paso, pues lo hacemos. ¿Vale? Tres servicios perfectos. Vamos a ver qué tal, ¿no? Venga. ¿Vale? ¿Eso estaría bien? Sí. Me cuenta. Siguiente. ¿De verdad tienes que hacer una transición para el de esto? Ok, ok. Vale. Van dos. Y vamos a poner el tercero, que lo voy a hacer demasiado pronto para a ver qué pasaba, ¿no? ¿Vale? Y ahora un poquito más tarde. Bueno, pues me ha entrado igualmente, ¿no? Servicio perfecto. Y ahí tenemos un QR. Curioso el QR, ¿no? Curioso. Vale. ¿Qué le da? No me creo que le haya dado yo a volver a continuar. No. Salir, salir. ¿Seguro que quiere salir de este tutorial? Sí. Del tutorial, sí. Por favor. Basta ya del tutorial. Que está bien, ¿eh? Que lo hayan metido. O sea, tiene cierto sentido. Aunque estaría guay también poder pasarlo. Y demás, ¿no? Manteniendo un botón o cosas así. Ah, que he pasado por completo el tutorial. Bueno, estaría guay pasar algún tutorial. Esto se puede pasar. Esto todavía no lo pueden pasar. O sea, se bloquea. O sea, te lo tienes que tragar de nuevo. ¿Vale? Esto ya lo he visto yo, no sé, 20 veces. Porque he probado el mudo de carrera. Unas cuantas veces. Y va bastante rotito ahora. Así que voy a hacer un corte. Y bueno, veis que la franja. Pues está exactamente igual, ¿no? Que hay una banda enorme. Por cierto, va súper bugueado, ¿eh? Esto antes no me iba así. Ahora va esto bugueado. Bueno, bugueado, vamos. Va con FPS muy bajo. FHT se queda chiquillado. De repente. Ahora vuelve. Hay problemas con el sonido. De que va y no va. Por ejemplo, aquí no ha terminado todavía. Es como que va el audio retrasado o adelantado. No lo sé. Adelantado, entiendo. ¿Veis? O sea. No sé. Raro. Raro. Lo veis, por ejemplo, aquí no hay nada de sonido. Prácticamente. Vale. Por fin ha terminado la cinemática. Lo he dicho. No. Se sigue sin poder pasar. Que estaría bien poderla pasar. Sobre todo si ya lo has visto 24 veces. Y ahora estamos en esta parte. En la que también había problemas. Y bugs. Que a ver si han solucionado. Vamos a ver. Por cierto, en cuanto a mejoras del parche. Mejoras en la progresión profesional. Vamos a verlo ahora, ¿no? Mejoras en los tutoriales. O sea, cosas añadidas. Como hemos visto. Mejoras en los dobles. Menos globos. Eso ha sido así. Lo que pasa es que todavía no se puede apuntar en los pasillos. En un doble. Es de locos. Mejoras en los parecidos de los jugadores. De ahí los 4,7 GB. Lógicamente. Y mejoras en las animaciones de los jugadores. Y mejoras en la estabilidad. Aunque la estabilidad de la cinemática. Pues rarilla, ¿no? Pero bueno. Puede ser mi ordenador. Que ya sabéis que este juego va en mi ordenador. Como el culo. No en el mío solo. Y en otros cuantos también. Pero bueno. Vamos a ello. Tenemos aquí un entrenamiento. Y a ver si esto también está roto. No. Aquí tenemos otra vez. Otro entrenamiento de estos. Y por qué no jugamos contra el colega. O sea. Esto todavía no lo han incluido. O yo no sé para qué han puesto la cinemática. O yo qué sé, tío. Pero no tiene mucho sentido. ¿No? Hijo mío. ¿Te puedes esperar? Colega. Ah, lo tenemos que hacer todo a la vez. Venga, va. Venga, corre. ¿Cómo? Ah, vale. Completado. Si completas el primero dos veces. Pues ya está completado. O sea, otro bug, ¿no? Porque tendrías que completar e irte al siguiente punto, ¿no? Y a lo mejor habrá tres cosas que hacerla. Pero como he fallado dos, pues ya está, ¿no? Repetir el tutorial o salir. Vamos a salirnos. Tengo intriga por el QRS, la verdad. Y como veis. Oh, buena jugada. Ha sido increíble. Pero ¿cómo que ha sido increíble? Si no hemos jugado. ¿Sabes? Falta ahí un poquito de sentido. Pero bueno. Vale. ¿Podemos pasar esto? Tampoco lo podemos pasar, ¿no? Me encanta. Bueno, me dice. Tienes un estilo de contragolpe. ¿Tú qué opinas? Y aquí, bueno. Esto sigue estando en inglés. Y podemos decir. Bueno, sí. Suena bien. No sé qué. O prefiero una diferente concentración, ¿no? En mi caso, pues prefiero que sea velocidad. ¿Vale? Ahí no lo explican. Pero hay cosas en español como el título. Y luego, pues, cosas en inglés como todo lo demás, ¿no? Han quitado el bug de otra sombra que había como en los subtítulos. Que era muchísimo más chula, realmente, si la hubiesen dejado. Porque, claro, han creado una especie de banda opaca con cierta opacidad. Que es una locura, ¿no? Pero bueno, ya estamos en el nivel 1. Tenemos aquí el tenista. Tenemos la concentración y atributos. Veremos si podemos mejorar aquí cosas al subir de nivel. Empezamos con el nivel 1. Mil de experiencia. Voy a hacer un pequeño corte para comenzar a gestionar lo que vendría siendo, pues, los eventos. Así que, venga, voy a ello. Vale, como veis, ya se puede elegir individual, dobles, individual y dobles. Lo cual, pues, mola. Pero, claro, el doble sigue sin estar bien. Me cago en todo lo cagable. Pero, bueno. Ahora, por cierto, al final del vídeo haré una pequeña conclusión. Que espero que os mole. Vale, vamos a ver la simulación en el primer partido. Donde se supone que había un error. Vamos a simularlo. Y hemos perdido, ¿no? Entiendo. Yes. Hemos... Ah, no, no. Estamos aquí. Hemos pasado. Vale. Vamos a seguir. Ok. Hemos perdido en segunda ronda. Ok, ok. Vale. Pues terminamos. Vale. Hemos pasado. ¿Qué ha pasado? O, mejor dicho, ¿qué es lo que no ha pasado? Pues que hayamos subido de experiencia. Hemos quedado en segunda ronda, pero no hemos subido de experiencia para nada. Vamos a hacer el siguiente torneo. Vamos a verlo. Estamos aquí, ¿no? Pues esta vez me voy a salir y vamos a simularlo desde aquí fuera. Se simula y lo ganamos. Vale. Continuar. Y nos dan puntos de experiencia. Aquí veis un bug que todavía no han corregido y que no tiene sentido alguno. ¿Por qué? Porque nadie se los ha comentado. Es que nadie se los tiene que comentar. Lo tienen que probar ellos y lo tienen que descubrir ellos. Pues es un bug que es súper simple de encontrar. Es típico, ¿no? Hay tres opciones solamente o dos opciones para simular el partido. O tres o cuatro realmente. No es tan complicado, ¿no? Pero bueno. Subimos al nivel dos. Vale. ¿Se ha bugueado lo otro o no se ha bugueado lo otro? Espérate. No lo sé. Voy a terminar de comprobarlo. Vamos a salirnos porque si no se buguea. Lo simulamos y ganamos también. Increíble. Ganamos puntos de experiencia y subimos al nivel tres. Ojo, aquí ahora ya sale. Esto ya lo han arreglado. Antes no salía lo de nuevo nivel tres. Eso no salía. Estaba también bugueada esa interfaz o no existía directamente. Y lo guapo es que ahora parece que está coordinado el nivel que nos indica con el nivel que nos indica también la parte superior derecha. Así que, bien. Por fin. Algo han arreglado. Estamos en el nivel tres. ¿Tendremos algo de concentración y atributos? Pues, que yo vea, de momento aquí no se puede potenciar absolutamente nada. Porque, la verdad, parece que está fijo. Lo que sé que podemos hacer es cambiar el tipo de revés. Que eso está curioso. Aunque a mí no me mola poderlo hacer todo el rato. A mí me mola que a lo mejor tengas una etapa donde puedas modificarlo por lo que sea. Y tengas cierta mejora. Yo que sé. Reveja una mano. Tienen más alcance. Reveja dos manos. Tienen más fuerza. Más potencia. Menos alcance. ¿No? Por ejemplo. Algo así. Yo que sé. Pero, bueno. Eso no lo van a poner. Simplemente eso. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Por cierto. De momento no nos ha salido ninguna entrevista. Porque eso yo lo noté bugueado. Vamos a terminar con el torneo. El cual tenemos tercera ronda. Podemos simularlo. Vamos a salirnos. O lo vamos a ver dentro. Mira. Desde aquí. Bueno, claro. Ya no podemos. Pues venga. Lo simulamos. Y perdemos. Perdemos el partido. Pero nos dan punto de experiencia. Como veis. Nos faltan. ¿Cuánto? Nos faltaría nada. Muy poquito. 400. 375 puntos. No, mentira. No, sí, ¿verdad? 375 puntos. ¿Vale? Cuartos de final. Es donde hemos quedado. Supuestamente. No lo estoy mirando. Así que eso. Y nuevo ranking. Bla, bla, bla. Todo esto guay. Que por cierto. Estaría guay también. Ese. O sea. Esa interfaz tarda mucho. ¿Vale? Hasta que puedas pasarlo. Al principio está guay. Porque te interesa. Pero luego no te interesará tanto. Estaría bien un botón. Para que todo eso se desplegara de golpe. ¿Vale? Bien. Vemos ahí el nivel 3. ¿Qué pone? 1.375. Y el siguiente nivel es superando los 4.000. O sea. Llegando a los 4.125. Como veis. No nos faltan. No nos faltan 375 puntos. Sino que nos faltan 2.000 y pico. Por lo tanto. Vamos a terminar comprobando esto. En el último torneo. Que yo creo que nos dará tiempo. Vamos a hacer esto. Aquí. Nos salimos. Simulamos. Ok. Puntos. No sé si hemos ganado o hemos perdido. Pero ahí está. Nuevo nivel. Nivel 4. ¿Y cómo podemos apreciar? Imagino. Ah. Pues hemos perdido. En primera ronda. Ok. Como podremos apreciar. Si no me equivoco. Vale. Pasamos. Ah. Pues mira. Sí. Pasamos al nivel 4. Al menos ya estamos bien en el nivel 4. Lo que no está bien son los puntos de experiencia. Yo creo que es como la experiencia total que necesitas. Pero no te está contando. Vale. Fijaos. A ver. Yo tengo aquí el ratón. ¿No? Yo lo que creo. O lo que supongo es que. Esta es la experiencia total que necesitas. 6.250. ¿Para qué? Para superar. Y pasar al nivel 5. ¿Cuánta tienes? Pues tienes a lo mejor. Yo que sé. Tienes a lo mejor 5.000 de experiencia. Lo que pasa es que aquí. No se te marca los 5.000 de experiencia. Sino. Que se te marca. Como si no tuvieras nada. Cero. En cambio en la otra pantallita sí que se te marca bien. En esta no. En esta lo que tienen que hacer. Son dos opciones lo que tienen. Bajar estos 6.200 a los puntos de experiencia de este nivel. ¿Vale? Si necesitas 1.000 puntos. Pues bajarlo a 1.000. Y tienes 350 de 1.000. O la otra opción es. Pues tienes todos los puntos. Yo que sé. Pongamos 3.500. De 6.250. Cuando llegues a eso. Pues llegas al nivel 5. Y cuando lleguemos. Cuando estemos en el nivel 5. Pues tendremos 6.250 puntos de experiencia. Y habrá que llegar. Pongamos a 100.000. ¿Vale? Para el siguiente nivel. Pues eso. Es un bug. Un error. Que bueno. Es así de simple. Observarlo. Con todo esto. ¿Qué quiero decir? Y ya para terminar. Porque me voy a seguir aquí al menú. Tenemos aquí tutoriales nuevos. ¿No? Ok. ¿Vale? Y avanzado. Que bueno. Avanzado no puedo realizarlos. Ahí está. En inglés. Estupendo. Para que lo van a poner. Para que lo van a traducir. Algunas cosas sí. Otras cosas no. ¿Vale? ¿A qué? ¿Qué es lo que quiero comentar? ¿Y cómo quiero concluir? Lo que quiero concluir. Es que no tiene sentido. Que vayan mejorando. A ver. En parte sí. ¿No? Que vayan mejorando. Y vayan actualizando el juego. En cuanto a modelados. ¿Vale? Porque sí. Imagino que dentro del equipo. Pues habrá una parte. Que sean de modelados. Entonces pues. Ellos en vez de estar perdiendo el tiempo. Pues están mejorando los modelados. Y todo el rollo. Algo que tendrían que haber hecho. Antes de que saliese el juego. Por cierto. Pero bueno. El caso. Ahora mismo. Que el juego está tan roto. Tenemos problemas ebooks. Notorios. En el modo carrera. En los tobles. En no sé qué. En no sé cuánto. Interfaces. Experiencia. Bla, bla, bla. ¿Por qué no pillas a todos los de modelado? Y los pones a jugar. Los pones todo el rato a etiquetar bugs. Pregunto. En vez de que lo hagan los usuarios. Que la mayoría. Pues pasarán. O lo que sea. O te dirán cosas que a lo mejor no son correctas. O directamente cosas que no son tan prioritaria. Porque hay cosas. O sea. No se puede jugar el modo carrera. Si no tienes puntos de experiencia. Que te vayan saliendo. No puedes jugar el modo carrera. Si hay bugs en diferentes cosas. Como en los dobles. O como por ejemplo. En el modo este. ¿Cómo se llaman? Las entrevistas. Como veis. No me han salido ninguna entrevista. Con la tenista femenina. Eso pues. Es raro. A lo mejor es porque he simulado todo. Puede ser. Pero no debería pasar. ¿No? Entiendo. Y aunque pase así. También he jugado. No ahora. Pero anteriormente. He jugado con la tenista femenina. Unos cuantos torneos. Manualmente. Y tampoco ha pasado. Entonces. Es raro. Lo que quiero decir es. Tío. ¿Qué cojones estáis haciendo? Que entiendo que mejoren cosas. ¿Vale? Pero. Joder. Ha pasado ya. Dos semanas. ¿No? Prácticamente. Dos semanas. Y el juego. Sigue teniendo cosas muy rotas. Y cosas que yo. 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 Nivel usuario. Bastante bajito. ¿Vale? En cuanto a programación y demás. Y diseño y desarrollo de videojuegos. Pero yo puedo arreglarte el juego. O sea. Te lo puedo arreglar. Muchas cosas. Se pueden arreglar. Se pueden. Lo de los dobles. Creo. Creo que será una tontería. Es simplemente limitar. La zona de apuntado. A que vaya también a los pasillos. O sea. Hay cosas que no entiendo. Cómo no lo hacen. Y si no lo hacen. Y están tardando mucho. Y tenemos también la experiencia. De sus anteriores juegos. Los cuales también fueron así. Actualizados. Poco a poco. Y tal. Pero al final. Lo importante. No lo terminaron de pulir. O de arreglar. Pues. Este juego. Lo que indica. Es que tampoco. Lo van a terminar de arreglar. Ojo. Que está muy bien. Que saquen parches nuevos. Pero tío. Date más prisa. Dale fuerte. Que el juego salió hace dos semanas. Y todavía está roto. Simplemente eso. No. No estoy diciendo cosas muy locas. Pero bueno. En fin. Muchas gracias por verlo. Espero que os haya interesado. Los parches. Y. Y bueno. Ahora la IA no hace ningún globo en dobles. O sea. Han pasado a ser muchos. A hacer ninguno. Yo que sé tío. En fin. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más. Adiós.